14, 15 y 16 de enero, Román te espera para vivir la 33ª Fiesta Provincial del Sol. Comenzamos el viernes con un patarenas en la playa y con entrada gratis, sábado y domingo, continuamos con el show de Los Palmeras. Los Tipitos, Mario Pereira, Los Ban Ban, Grupo Alegría, La Huella y muchos más. 33ª Fiesta Provincial del Sol. Adquirito anticipado online o en las sucursales de la Mutual de Román Fútbol Club. Organiza e invita Municipalidad de Román.